¿Por qué están aquí? ¿Qué es eso que los hace estar en enfermería? Ese sueño con el que nosotros entramos a la carrera es lo que nos puede dar fuerza para seguir en los momentos más difíciles. Yo soy estudiante de primer semestre y me gustaría saber si tenías algunas recomendaciones en general en la carrera, para el futuro, para el presente. Perfecto, pues algo que les puedo decir es que nunca pierdan por qué están aquí. ¿Cuál fue su primer deseo para llegar a enfermería? Uno de mis deseos era ayudar a los demás, ¿no? O sea, como un poco mi abuelita se veía reflejada en que yo estaba estudiando enfermería y entonces una de mis metas era poderle entregar el título a mi abuelita. Otra cosa que les puedo decir es, están en un barco donde su equipo son sus compañeros. Solamente sus compañeros van a estar viviendo lo mismo que ustedes. Si ustedes se apoyan en alguien egresado, pues les podrá dar un consejo viendo las cosas desde arriba. Si se apoyan en alguien como profesor, les podrá dar su visión de profesor. Pero quien está viviendo lo mismo que ustedes son sus compañeros. Y solamente ustedes pueden mantener ese barco a flote, ¿no? Puede ser que estés en una práctica y me llego a pasar. Llegamos a un hospital, servicio nuevo, desconocido, y de repente nos dice una enfermera, me voy a ir un rato porque tengo que ir a hacer unos asuntos. El servicio está tranquilo, nunca digan que el servicio está tranquilo. El servicio está tranquilo, ahorita regreso. Se fue la enfermera y nos dejó a mi compañera y a mí. Ahora ella es una de mis mejores amigas. También se hacen familia en esta carrera. Y de repente llega un médico corriendo y dice, ¡Hay un paciente en paro! Y mi amiga y yo éramos las únicas que estábamos ahí, ¿no? Entonces fue a hacer equipo, ella y yo sabíamos que traíamos el mismo escudo, el mismo conocimiento, que habíamos vivido lo mismo, que habíamos recorrido el mismo camino, y entre las dos lo solucionamos. Claro, íbamos en un semestre muy pequeño y no pudimos solucionar el paro, pero pudimos hacer equipo para hacer o encontrar la mejor solución. Agárrense de la mano entre ustedes. Ustedes son aquellos que van a poder llevar este barco adelante.